Música Música Empiezo a no entender qué es lo que he hecho mal Mi pieza está aquí y no puedo avanzar Y mientras el agua a mí me vuelve en tu ciudad Me sentí sobre sombras para gritar Quiero salir a mí de inexición final Yo quiero que yo siempre quiero No me deja verlo Mi pieza está en el verlo ¡Es que me quiero! 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 Mi pieza está en el verlo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!